Señoras y señores, la triste realidad del deporte nacional, aun cuando el deporte actualmente nos ha entregado alegrías inmensas, una felicitación grande y maravillosa para nuestros medallistas, para los que fueron a los Juegos y trajeron ese resultado, felicitaciones. Es el resultado de su trabajo, decía una reportera, yo visité los entrenamientos de los deportistas, yo estuve en los entrenamientos de los deportistas que hoy ganaron medallas. En los entrenamientos, en esos momentos, ninguna autoridad apareció. Y ahora que ganan las medallas, resulta que los reciben, los abrazan, no falta el alcalde, no falta el ministro, no falta todos que quieran tomarse una foto con los deportistas. Pero yo no responsabilizo a un alcalde, sino yo responsabilizo al gobierno, un gobierno que no le importa, no le interesa. O sea, el gobierno que no quiere invertir es un gobierno vago. Y generalmente estos gobiernos neoliberales son gobiernos vagos, son los que quieren entregar todo, son los que tienen en concepción el tema de que el Estado solo tiene que estar en seguridad, en... no me acuerdo, en tres cositas, pero era una seguridad, creo que economía y otra más. Se acabó, el Estado no tiene que intervenir en salud ni educación, eso que se privatiza. La ley de la selva, hermano, que sobreviva el más fuerte, porque ese es el corte neoliberal o liberal de los gobiernos. ¿Por qué tengo que preocuparme de los deportistas? Hay al que quiera, el que quiera ser deportista que salga a trotar. ¿Y por qué tengo que preocuparme de ellos? Más o menos ese es el concepto de los modelos, ¿no? El un modelo progresista te dice, no, pues hermano, o sea, invertamos, apoyemos. ¿Qué es lo que no le gusta al otro grupo, no? ¿Por qué? ¿Para qué tanta plata botada en esos centros de alto rendimiento? Pocos vagos que salen. Yo no quiero que inviertan en eso. Pero ganan una medalla. ¡Bravo! Ecuador siempre primero. Primero en nuestro corazón. Esa era de la selección, pero qué chus. Todo el pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración. Pero mientras tanto, no, que vamos a invertir. ¿Qué? Allá cada quien. Y el deportista generalmente tiene ese fuego por dentro, ese furor. Entonces hace que trabaje solo, hace que salga adelante solo. Y muestra de aquello es el abandono en el que se encuentran los centros de alto rendimiento. Uno de ellos, bueno, uno de tantos inaugurados en la época de Correa. Y que hoy, lamentablemente, mis queridos amigos, está en completo abandono. Particularmente el de Durán. Y que ya ecoavisa, por ejemplo, ya hay cosas que no puede ocultar, ¿no? Y dice, lo siento, esto hay que publicarlo porque es extremo, ¿ya? Y Rafael Correa comentaba, ¿no? ¿Cómo pudieron destruir tanto? Recuerden que este centro de alto rendimiento en Durán era antes el centro de capacitación con discoteca incluida de la sucursal mayor del Banco Central. Prohibimos estos centros de lujo para instituciones públicas y los pusimos, bueno, ya está. Se comieron esa última parte, pero bueno. Sí, eran lujos extravagantes que tenían ciertas instituciones y que el gobierno de Correa dijo, te me vas a la casa de la Gabor porque no voy a permitir que eso pase. Y en todo caso, este centro turístico de capacitación del Banco Central se pasa al deportista. Esas eran las diferencias, ¿no? Esas eran las diferencias. Oiga, lo que hoy es en los centros de alto rendimiento, esto desde la época de Moreno, ¿eh? Desde la época de Moreno. Es terrible. Y ojo, quiero dejar en claro, porque la gente va a decir, pero Nelson, eso es de Moreno. Sí, Moreno los olvidó. Después vino Lazo y los olvidó. Y me van a perdonar, amigos, pero este presidente también los olvidó. No les interesa mover un dedo porque es plata que para ellos es mala inversión. Porque es plata que no piensan gastarla en la juventud. ¿Ya? Moreno dijo, ni traen medallas. Claro, es que ¿cómo van a traer medallas, hermanos, si los olvidas? Y ya los que traen medallas son excepcionales. Cuando un país se mide por medallas que traen, en bloque. Entonces aquí tenemos excepcionalidades. Pintado, Dajome, Salazar. Excepcionalidades. Cuando debería ser todo, como en otros países. Que es, tal país se vino trayendo 50 medallas. O sea, el país con más medallas. Porque es equipo, pero no aquí son excepcionalidades. ¿Podemos poner el video, por favor, mi querida producción? Rodeado de maleza e infraestructura destruida, encontramos el centro de alto rendimiento de Durán en la provincia del Guayas. En el Coliseo, los implementos están llenos de polvo y oxidándose. El cuadrilátero de boxeo se cae en pedazos. La polilla está acabando con el piso de madera del rinc. Lo mismo sucede en el área para practicar judo. Perdón, un ratito que tenía, me parece que esto tiene música y no sé si se le pasó. Porque ya no, me pasó ayer con un tema de, me pasó ayer con un tema del municipio de Milagro. Y tuvimos que cortar, es una desgracia completa. Pero bueno, ya mismo le ponemos el video completo. Pero más o menos para irnos haciendo un poco la idea, déjenlo nomás ahí parado, para ir dándonos la idea de cómo está destruido. Vea, esto es en Durán, sacos de boxeo totalmente apagados, los techos completamente destruidos, locales completamente caídos, piscinas completamente desoladas, fisuras, daños. Bueno, hermano, es que un lugar que tú no le das el mantenimiento adecuado, ¿qué crees tú que va a pasar? Por eso es que has escuchado ese dicho que dice que las cosas se dañan porque no las usas. Pero por supuesto, pues, es que eso es lo más lógico. ¿Ya? Ok, estamos bien. Pásalo por favor el video. El mantenimiento de Durán en la provincia del Guayas. En el Coliseo, los implementos están llenos de polvo y oxidándose. El cuadrilátero de boxeo se cae en pedazos. La polilla está acabando con el piso de madera del rinc. Lo mismo sucede en el área para practicar judo y lucha olímpica. Este centro aquí en Durán tiene dos piscinas y ambas están completamente deterioradas. Pero la más crítica es esta. No tiene agua porque el sistema no sirve. Pero además, por falta de uso y mantenimiento, la estructura empezó a colapsar. Y se observan decenas de grietas. Caminar por sus instalaciones de 28 mil metros cuadrados es desalentador. Todo el complejo tiene resquebrajamientos y humedad. En nuestro recorrido no había luz ni guardias de seguridad. Pese a que las instalaciones colindan con el río por donde pueden ingresar piratas. Este era un club del Banco Central del Ecuador, pero se lo readecuó. En el 2015, este complejo deportivo valorado en un millón de dólares fue donado a la empresa pública centros de entrenamiento para el alto rendimiento, pero la misma está en liquidación desde marzo del 2020. Y lo que es peor, su liquidador renunció hace pocos días. Por eso no hay llaves para entrar a las áreas administrativas, médicas y gimnasios. Hay equipos ahí que se están deteriorando, que se están dañando. Entonces, el que podamos usar ciertos espacios del centro mientras la liquidación va avanzando, me parece que va a ser la solución momentánea. Luisa Valverde es una luchadora ecuatoriana, compitió en dos campeonatos mundiales. Ella entrenaba en este sitio, pero ahora debe ir hasta Porto Viejo, en Manaví. Yo creo que sí es necesario porque no tenemos un concentrado nacional. Y si hubiera centros de alto rendimiento para concentración nacional, yo creo que sería mucho mejor. Pero, como lo dije, siempre y cuando el centro de alto rendimiento sea apertuado para todos los deportistas, no solo para el deporte de alto rendimiento. Luisa es una de las mil deportistas que entrenaron aquí durante tres años. Y lamentablemente esto está en el abandono. El presidente de la Federación Deportiva del Guayas dijo que presentaron una propuesta. Con el proyecto de poner nuestra unidad educativa Fede Guayas y más escuelas formativas que iban a ser costeadas por nuestro presupuesto, mantenido por nuestra gestión, no tuvimos respuestas. Hasta que no se resuelva la liquidación del bien, poco o nada se puede hacer. El centro que ya está en agonía, entre más pase el tiempo, más costará su reparación. Oiga, impresionante, ¿no? Increíble. Ese, uno pensando que... Se acabó. No, en realidad no se acabó. En realidad no se acabó, sino que quería regresar acá y no alcancé. No se acabó, seguimos, seguimos con el tema. Oiga, es impresionante y es claro y específico. Si tú no le das... Ay, carajo, tenía reclamación. Ah, no. Si tú no le das mantenimiento, ¿ok? Si tú no le das mantenimiento, el tema va a morir. Esto es evidente, claro. Si tú no haces, si tú no le das vida, va a morir, como el término se manifiesta. Ojo, no va a faltar un desubicado porque todos lo quieren politizar. Es un fastidio completo. No va a faltar un desocupado que diga, ve, ahí está, las obras del correísmo. Ve, mira, ahí está las obras del correísmo. Cómo se dañaron las obras del correísmo. Con sobreprecio y materiales truchos. Hermano, un lugar que tú no le das mantenimiento, que tú no le das seguimiento, que tú no lo usas, se daña. Un carro, por más nuevo, si lo tienes parqueado tanto tiempo, se daña. Entonces, esto no es que materiales de mala calidad o el trabajo del correísmo trucho. Son siete años de abandono. Siete años de abandono. Pero, como digo, no va a faltar un desocupado que vive, vive para eso, vive para ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que uno quiere? Que se pongan las pilas. Que este presidente de la república haga algo. ¿Ustedes creen que este señor tiene algún plan para el deporte? No tiene absolutamente nada. La única motivación para este señor querer ser candidato a la presidencia es el ego. Simplemente decir, volvió a ganar. Pero no hay un plan, no hay nada. Y tiene la carecatuques de volverse a lanzar a la presidencia. Bueno, tiene el derecho. La gente tendrá también el poder y el derecho de decirles, ya basta. Ya no. Y no me digan que es muy poco tiempo. Porque tampoco se le pidió al señor que cambie de la noche a la mañana. Pero él al menos había un tema que tenía que contrarrestar por lo que veníamos viviendo de Guillermo Lazo. Y era la inseguridad. Al menos eso, y ni siquiera eso, ha podido hacer este señor. Y luego se preguntan, ¿por qué el señor Novoa está bajando en las encuestas? ¿Por qué el señor Novoa está mal con la percepción ciudadana? Bueno, hermano, hace falta que te explique esto. Si no te gusta el progresismo y quieres votar por la otra orilla que es la derecha, dale el voto a Henry Croft, o a Cucalón, o a algunos manes que van a salir. Pero no me salgas con el cuento de que, ay no, es que yo por la izquierda no voto. Entonces, como no voto por la izquierda y no quiero nada que ver con la izquierda, voy a votar por Novoa. No seas Gil. Al menos no seas Gil. Tienes otras opciones. Vale.